Tiene el de la nieve Eh, puede ser un control ahí En la partida En la primera partida si hubiésemos sobrevivido Creo que, creo que si hubiésemos sobrevivido Pucha mani, eh perdona, me dejó ¿Qué pasa? Si se puede, si se puede Si se puede Mentalidad de ganadores No hay naves No hay naves cuando saltó Despejado al cielo No hay que caer directo Uy, que caer directo, todos los hay en milta, eh Todos los hay en milta, eh Están pegando con todo, pegando con todo Y pisa en qué carro No va normal mientras que lo tengan Pero que es un carro, es como... Así es, parece un carro Es como... Así es, parece un carro Sí, sí, sí Acá abajo, justo la punto Dos cazarros Lleven todos, vamos todos, vamos todos Pego en el medio, voy a... Mira, pues yo por ejemplo me quedo trape No sé por qué No sé por qué No sé por qué Ah no, es juguete, es juguete No, es un madre Debra, es juguete Debra Tomie, viste ese saltazo p*** la madre, perdón de atras hacia el capó bro en modo cornejo, cabrón en modo cornejo, cabrón en modo topo en modo cornejo, cabrón en modo cornejo, cabrón va creando, o no? es un hack, este, diligente crea algoritmos el solito dale con todo al fin amigo es por mi ping yo estoy ahorita con 230 de ping edificio no? edificio se arranque? o esta zonando? simón es que sigues me agarra el edificio de frente mira mal, lleva perro voy en medio, voy en medio lo veo en los cercados uy, mira por 2 en el 4 uy esta bien si, si tengo una acá ropito uy loco, es un harele esta no, ya he hecho me la veo bien feo queda pegado esa no que brother y 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 la pones la mira por 6 que la detiene 6 no tengo munición pero en el 5 tengo yo harta bien entonces salí para conseguir este la mediceis la mediceis no sé dónde carajos por acá por acá qué fue el este orice lo disparo acá está la mediceis carlo muy bueno ahí está ponlo en tiro único y ponla tu mira más y vota la del 7 yo voy a dejar aquí una mira por 8 no 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 tengo mira por 8 acá de esta escar un peor del ojo yo no y 2 algún cargador ampliado no tiene acá hay más balas hay 28 balas más este ah? yo dejé uno yo dejé uno las decisiones que se tienen están looteando acá hay más balas del 5, pero yo creo que ha salido suficiente ya yo estoy con 300 balas del 5 eh, están llevando el buggy no, este cruz? acá hay 2 buggy vamos a buggy hay 2 buggy vi cruzar a gente cuidado cuidado que? vi cruzar a gente por ahí cubrete, cubrete venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga eh, no venga, no veo pero vi uno a ver si hay que dispararse rato a ver si hay que dispararse rato a ver si hay que dispararse rato no lo veo no lo veo estoy haciendo acá un peinado de la zona voy a buscar a ver si me encuentro mal no, no, no ah, creo que lo veo ah, creo que lo veo no, no no hay día no hay día, no hay día si va bien dudo que las zonas de cierre hay enlace militar no hay día no hay día, no hay día por acá por la pista por acá por la pista men, hay una bengala en hay una bengala en la madre me estoy atrasado policio, policio, dame una mano empujame, empujame, policio me puedo salir de aquí ¿el lado o como? no sé, no sé, cualquier pero me empujo me estoy atrasado letra gracias vamos vamos una carrera salen venga, venga venga, venga en la que te dije en el puente en el puente en el puente puente izquierda? si, si, si en el puente la tiramos en el puente izquierda vamos Me querés dar los a los carros, men Me querés dar los a los carros, men Vamos, vamos, tenemos que llegar rápido, hijo Hay que tratarlo por sorpresa A ver Vi que lo tiraron al puente Se habrá sido... Ah, cruzando no, otra si lo hice hacia el puente, en el puente de derecho no, yo tambien, el aviancito, el aviancito no veo ni el humo ni nada la madre si, virus el virus no el virus del ocho nada eh no, no, dale el, dale el no, si ya no, su gente de la moto por si que hacemos? que se llama? perdón yo me voy a ir haciendo unos controles unos controles debería de empezar a poner el carro ahí todo para poner el carro aquí hay que entrar en esta zona y hay que esperar para ver donde se va la zona que se va la zona no, a ver, nadie nadie no, nadie no, raro eh no creo que es un arco no, no creo que es un arco no, ni el drone que es un arco no, ni el drone que es tan loco lejos se sienten Como que la venga la que engañe, la venga la que engañe Tu carro por ahí Hay un carro aquí Pero todo se puede conservar Cuidado, el carro no va a lo suelo a ver Hay una munición del 7 por si quieren Hay un FKS aquí Es un buen ¿Votarse por mí? Si votarse Reclamo de luz Reclamo de luz Como mío ¿Qué tenía? Ahí, chaca, chaca Puta, qué mamá Una Vector, una Vector Cabardina, cabardina Chaca, casco por 2 por aquí Qué opción viejo, quiero hacer el control al puente Pero es que hay que guardar varios carros Hay que guardar varios carros Si no Ah mira, ¿dónde está el otro? Hay que poner los carros ahí No hay que usar, tío Voy voy No hay que poner los carros Aunque las... No hay que poner los carros ahí Tienen los carros que ven Tienen todos los carros que ven Tienen el buggy, el carro No, no hay que poner los carros Enemies ahead Te voy a llevar, te voy a llevar Me voy a llevar Te voy a llevar Te voy a llevar Tomao, Tomao Si, si, si Si, si Pero no crees que estamos muy muy lejos de la zona mejor que seria aca aca al inicio mejor, ya que estamos aca dentro de la zona Retrosando Seguro aca para cubrirse No, pero me refiero que aca vamos a estar dentro de la zona No, pero me refiero que vamos a estar dentro de la zona No, pero después llegaste Uff, ostras que Se va a derrapar Creo que ya viene, eh Prego, prego, prego Puren babies Vengo el baño, vengo En modo cambio En modo cambio No, pero No, pero No, pero No, pero ¿Cómo también? ¿Cómo te va a decirno? Casi te vio. Casi te vio. Me voy sin freno, me voy sin freno, me. ¿Está bien? Me ha caído el drop, y me favour del golem, creo que por el otro puente... xD alex lo que no viste lo hizo Carlos si no viste mejor no lo vio al menos lo grabaste, no, Lo hizo el recognized una parte, una parte jajaja hasta que me fui sin pleno nada más vi un poquito nada más de la cola del carro y ya está abajo y solo vi que seguimos pasando y llevando hasta que me fui sin pleno me hacen el agua también Puro atrás Puro atrás Puro por N 60, 55 por N Sí que no se sabe Ya saben al Chafer Ha, al Chafer Si, es que viene también Es el único puente por el que pueden pasar, en realidad Ah, sí, cierto No veo a nadie Cubran ahí dos al frente Uno que cubra por ahí a 70 Y yo estoy cubriendo acá atrás Y abajo del agua Ojalá, 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 el agua ¿Carro? No, yo no veo Por hecho, carro ¿Se durmiaron o se habrán ido por el otro puente? Sí, sí, no, no creo que venga No, no creo que venga Aunque nos han agarrado de sorpresa así Ojalá, aunque así nos han agarrado de sorpresa a veces Por favor, un carrito 300 metros, ¿eh? Un carrito, extraño es el control Esperemos a que llegue un minuto y de ahí nos vamos al carro Bien, entonces todos ya están en base, ya por lo menos Sí, al menos le dejamos limpio al base Ah, mira allá hay uno que se acaba de ahogar Bueno, no, 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 no Creo que venga Un minuto Un minuto Cómo no, 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 ya, Alex Qué carro Joder Aquí como que a veces te subes Nos vamos a posicionar por ahí Desde ahí entramos ¿Estás seguro Alex? Podríamos ir por la orilla de la playa Es que ahí nos vamos a encontrar a todos los que están llegando Pues no, no Bueno, no sé No, espero que se esperen que alguien llegue de base No, no lo sé Pena la zona Pena la zona nomás A ver qué país hay Pena la zona Aguye con el Pítale Pítale No, dentro por acá Pintale Pintale A ver ya no es que voy a ver Pintale 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 ya probar por favor no tengo ni rift de rotina por acuerdo si te deciden con la zona de los nenes frente a nosotros va a ver siempre bueno, Ricardo, estoy bien, voy a dejar en el N jajaja esta saliendo hacia... hacia 300 vamos full 50 que dicen hay argentinos que estan que matan a esos AQS estan mal estan que maten con la mini eso si no, uy mira los estan matando ya los han matado, fuera de juego han metido con la gente de la pana o son otros estan muriendo mira, estan muriendo por la zona estoy avanzando eh capaz ahorita viene a hacer control y se caerá por los carros jajaja aca tenemos ventajas porque estamos en en altura yo les recomendaría estar en el suelo mantigamos altura mantigamos altura no, el suelo no no, no, árbol, árbol, árbol no temer con el suelo tierra, tierra cuerpo a tierra vida dejos es patria en hacia esta est�도 solo est Nina se estaba escondiendo. Es que el drop ha caído ya entre 150, mira, tal vez ahí hay gente. Este, fíjense. ¡Sí, sí, sí! Me acabo de derrocar una. Colocó por la ventana. No, no tengo visión, no tengo visión. No, no. Colocó por la ventana, eh. En esa casa están en la zona, ya. Cuidado, cuidado. Lo marque, lo marque. Véntanse bien a la zona, me invéntanse bien a la zona. Este, este, recuartes de ese, lo que están demarcados. Yo estoy en zona, eh. Yo estoy en zona. Entran, entran, entran. Entran, entran, entran. Entran, entran, entran. Oye, si, si me bloquean, no, no, no regresen por mía. No vayan a... Seguidamente puede salir a lo... Voy a la Torre, voy a la Torre, voy a la Torre, eh. Voy a la Torre, voy a la Torre, eh. Voy a la Torre, perdón. Tengo la Torre, eh. 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 Tengo que la Torre, eh. Ahí está afuera, eh. Ya, ya estoy entrando, ya estoy entrando. Pero, creo que se quedó abudeado al fin. No, si te quedas, hasta esta, bueno, al fin. Tenga esa casa Carlos, no te quedes parado a marcarlo A la cruzita del mensaje le he puesto la U La letra U Y ya después presiono la U y después la Y Y ahí se me marca Cubren esa casa que ha dicho Carlos, porfa No tengo visual de ahí No tengo visual de ahí No tengo visual de ahí Entonces, ¿dónde está esa casa? No veo gente, por favor Me responde después de media hora Cabe, me muere, puta madre Eh, veo, veo gente allá Si, 40, por el carro Me ve, creo, me ve, creo Ah, sí Ah, sí, lo veo, lo veo, lo veo Está rojo, es hit rojo Hit rojo y hit blanco, le dije Hit rojo y hit blanco Esa roca está todavía, eh Cubro de la casa, me dijeron Le doy bien, le doy bien ¿Qué? ¿Me abro por la derecha? Dale, 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 dale Ahí voy Voy solo, eh Métase a la zona, métase a la zona Voy a tratar de hacer lo posible con el men de acá Me disparo, me disparo, me disparo El del carro ha tirado humo, men El del carro ha tirado humo 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 Ahí hay humo No he visto nadie todavía Pero ahí humo ¿Por qué me llegan los disparos? Puta madre Qué pendeja Esa de la roca todavía está ahí, eh Creo que hay más aparte de él Ay, me loquio ahí, a ver No, te cagas, te cagas No, no me salve, no me salve Te cagas, te cagas A ver, espérate, me noquearon, me noquearon Yo estoy lejos, man, estoy lejos ¿Por qué salen? Pero esos menes, ¿cómo te ven, ah? Si han tirado humo Ahí hay uno, eh Eh, loco, ¿me están disparando? ¿Por qué? Eh, 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 ¿me están disparando? ¿Por qué? ¿Por qué me disparan? Si estoy detrás de la pared Aquí tengo uno, está acá Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Tira, tira una granada Tira una granada, perra Ya Ocultate, ocultate, ocultate Ya, ya Mátalo, remátalo, remátalo, remátalo Ya, buena, 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 buena La casa La casa, la casa, la casa Cúrate, 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 tío Cúrate En esa casa Tengo mucha gente, ven Tengo mucha gente Tengo un tiro donde estás, pendejo Los celos, los celos, los celos Cálmate, cálmate, cálmate No, 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 no Espérate, espérate, mirá Tengo una torre Ya, los celos, mirá Mirá, mirá cómo me quedó Mirá cómo me quedó Está cagado, está cagado En la torre Viru, 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 me está viendo Es ahí atrás de la torre Mirá, quien me está viendo Que la visa es de la izquierda No, no, salga, no salga Me tiene la cabeza Me tiene la cabeza Me tiene, me tiene, me tiene Me tiene No, no, no Estoy en la puerta Ay, no, Sánchez Hay que quieras dibuya Miru, Viru Más a tu izquierda Tienes una casa Más abajo Vejam, lo que la están Spy esperando Es de esa casa Lo están contracando los tres estan en una casa cada uno ahi los tres no lo veo que quiere que quede en la torre en el medio me bloquearon puta madre metete ahí lo puedo distraer ah la cabeza la cabeza ese no estaba bien mierda hasta que se le cierra a ellos puta madre que salados que son